El artículo 16 sí establece que las sesiones ordinarias se desarrollarán de conformidad con el orden del día propuesto, el cual deberá contener al menos los siguientes puntos. O sea, hace mención de qué es lo que debe contener un orden del día y obviamente también el reglamento de sesiones para el ayuntamiento pudiera ser supletorio para el caso de que no uniera algo aquí o alguna laguna. Sin embargo, si son dos puntos, si nos vamos al orden del día que nos hace llegar el presidente municipal, en el punto número 4 habla de diversos temas, pero nada más habla de presentación de solicitudes de regularización. Lo que yo creo no es algo que se vaya a dictaminar, simplemente es una presentación. Entonces, eso es lo que se va a estudiar. ¿Es cuánto? Perdón, ¿me permite, Presidenta? Sí. Pero precisamente, para antes nos remite el artículo octavo, para la revisión de los expedientes, y en todo caso, dar entrada como tal, como solicitud. Entonces, antes de esto, antes y como primer momento, debe cumplir con lo que establece el artículo octavo, que es precisamente donde la ley faculta a los municipios crear su normatividad. Creo que la normatividad no está para interpretación, está para cumplimiento. Si les parece, como lo solicita el síndico, los temas que se le cipularon con anticipación son los que vamos a continuar en la orden del día, y los temas que menciona el síndico los llevaremos a cabo en mesa de trabajo y posteriormente su dictaminación. Entonces, modificamos el acta, si lo sometemos a su consideración, que se modifique el acta del orden del día, en ese sentido. Quede como la propuesta, que dé lectura como la propuesta que está realizando el síndico. Entonces, le damos lectura a la orden del día. Vamos a dar, no, vamos a dar lectura a la... Ah, primero la van a... Para leerla, luego la probamos, para antes. Sí, de repente. Yo quiero hacer uso de la voz por lo siguiente. Bueno, estamos aquí algunos de los compañeros que estuvimos en una mesa de trabajo previa a esta sesión. Si recuerdan, en esa mesa de trabajo se ventilaron algunos temas, como lo menciona el síndico. Pero luego también se entramparon algunos otros por las observaciones de carácter jurídico que se habían mencionado y que también se iban a someter a estudio, que luego se pensó y se culminó a que se hiciera una reunión muy en particular para tratar esos temas. Luego entonces, no se culminó la siguiente reunión, no la tuvimos, pero bueno, la comisión y en general quienes asistimos tenemos de buena fe pues el poder atender todos los temas que se fueran a dar. Yo nada más quisiera mencionar algo muy en particular. Independientemente y con todo el respeto que la ley me merece, también sería interpretativo y por obviedad de tiempo, checar lo que tendríamos que estar haciendo continuamente, como lo mencionaba el licenciado César hace un momento. Nos podemos pasar toda la sesión en referencias a artículos, en referencias a leyes, en referencias, bueno, si la cuestión es agilizar los trámites y bueno, tener que abordar los temas, como lo sugiere la presidenta de la mesa, bueno, yo estoy de acuerdo, pero que también se tome en cuenta la iniciativa y la buena voluntad de los miembros de la común, porque también esto tiene mucho que ver, o sea, independientemente de que la ley así se manifiesta y que bueno, es interpretativa en el ámbito que ustedes lo quieran manejar, por el carácter jurídico que así la confiere, también la buena voluntad vale en el ejercicio de agilizar los trámites y los procedimientos que tenemos en puerta. Si se hizo mención de que estos puntos eran nada más para subirlos y para atenderlos, para someterlos a conciliación y a estudio, bueno, pues en esa mesa de trabajo lo vamos a poder compartir. Pero que quede claro y mi voluntad personal va en razón de que podamos agilizar los procesos, ya que en esa reunión de mesa previa que tuvimos, eso fue lo que se comentó, buscar la manera de agilizar los procesos y no, este, sin dejar de lado el atender lo que la ley nos marca, pero si la voluntad y la iniciativa de cada uno de los miembros también vale, o sea, no nada más la ley, también vale la voluntad. Y si no fuese así, bueno, pues cuántos juicios de carácter civil se pudieran dar o de carácter penal se pudieran dar, más la interpretación del juez y de los participantes en un juicio, pues también cuentan y también se modifican cosas, ¿no? Es cuando. Gracias. Gracias. Mi solicitud de cambio de orden de día no es con la intención de que no avancen los temas, al contrario. Pero mi carácter de síndico y como representante legal del ayuntamiento, porque ya nos ha tocado atender dos juicios por falta de documentación en trámites, en particular el asentamiento del castillo, que ya nos multaron con cien humas, ya hemos de conocimiento, a todos los miembros del ayuntamiento, perdón, de la comisión, y aparte ya también hubo un tribunal que nos requiere de un asunto sucesorio, que se hizo sucesorio, porque también se hizo mal el procedimiento. Y es mi deber cuidar la administración y también la comisión, toda vez que el área de organización depende orgánicamente de la sindicatura. Y el mismo artículo 8, por ahí en las fracciones, menciona también que debería hacer las observaciones y cuidar la parte legal. Esto no quiere decir que me oponga a agilizar, al contrario, pero vuelvo a lo mismo. Si es mi obligación cuidar la norma, la norma que fue creada precisamente para ello. Bueno, existe mucha voluntad de todos los que estamos aquí presentes, pero sí es importante cuidar la parte legal. Bien, les comento, compañeros, gracias, que los temas son importantes, son de relevancia, y para dar atención de manera inmediata a los ciudadanos, lo tenemos que agilizar porque estamos a siete meses ya de la administración y estamos sesionando en la segunda reunión de comisión. Entonces, para dar agilidad a los temas, ya se les circularon los temas que se van a someter. En base a eso ya podemos trabajar. Vamos a convocar a una mesa de trabajo entonces el día de mañana para poder discutir estos temas y convocar para el día lunes a la próxima sesión. Platico con los compañeros de Produr, ellos no tienen inconveniente de acudir el día lunes, el día mañana si tienen dificultad, y nos solicitan que de preferencia sea temprano las reuniones por cuestiones de sus agendas y actividades que ellos tienen. Entonces, ahorita revisamos agenda para dar la hora del día lunes para poder atender los temas, no retardar más las solicitudes de los ciudadanos y los temas de reorganización estén avanzando de ya. En la mesa de trabajo ya revisaremos cada uno de los temas que tenemos ahorita. Ya tienen la información a la mano, la analizamos, mañana la discutimos. La tienen en visita para no tener que imprimir todo. Nosotros sí queremos que damos una secundación. ¿Me permite, por favor? Sí, pero para no tener que imprimir todo, o sea, que la podamos disputar si lo traen ellos. Le voy a dar el uso de la voz a nuestro compañero de la vida. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros sí tenemos algunas observaciones en cuanto a la integración de las cartetas que nos mandaron. También no pudimos revisarlas todas completas, pero sí observé que hace falta edítulos, gacetas, certificaciones. No sé si existan los documentos, porque por alguna ocasión no nos llegaron, no lo sé. Sí existen esos expedientes. Y en cuanto a los estudios técnicos, están firmados por el director de predios. La ley nos dice que deberán firmarse las denuncias municipales y nos establecen sus actividades, que son quienes se encargan de revisar, aprobar los planes parciales y demás autorizaciones, y que previamente está autorizado por el ayuntamiento. Entonces, ahí sí nosotros le solicitaríamos que nos agregaran el documento donde faculta a la dependencia de previos, la firma de este estudio técnico, anexar cómo es que está... La justificación. La justificación de quién lo firma, quién lo está firmando. Y las resoluciones, también observamos que no incluye la transcripción en los antecedentes de todos los documentos que integran los expedientes. Los antecedentes traen por ahí como cuatro documentos, pero nos hace falta documentación que la transcriban en los antecedentes. Doctor, para cumplir el trato sucesivo. Precisamente, si no de lo que está, podemos tener responsabilidad. Sí, así es. Pues, igual en la cuestión de la identificación de la circularidad, para ver si nos la hace saber, pues, cómo la tienen identificada. Ya sea, nosotros proponemos igual abrir un drive y compartirlo con todos los compañeros de aquí a la Comuncia, y así tenemos acceso a toda esa información. Entonces, en el momento que tengamos alguna sesión, en ese trabajo, ya tenemos ahí documentación necesaria, para poder revisar y preguntar en mesas de trabajo. Una pregunta, ¿lo certificaría la comisión o el pleno? La comisión. ¿A qué hora queda de la mesa de trabajo? ¿Pueden proceder? Mi propuesta fue la modificación. Obviamente no es limitativo, porque tenemos para hacer cuantas sesiones se requieran, ordinarias o extraordinarias. Ordinarias cumplimos con lo que establece la norma de un mes. Podemos generar las extraordinarias que sean necesarias, a fin de poder avanzar. Pero ahorita yo sí le solicitaría, someta a votación y continuemos con este orden del día, para efecto de que, al final del día, fuimos citados para esta sesión ordinaria. Este es el orden del día que yo propuse. Ya lo sometió. ¿De acuerdo? Bueno, para que sea aprobado y continúe con la sesión. Podemos hacer la próxima semana, ocho días, diez días. Hacemos un receso para que revisen los términos, los documentos. Corran las 48 horas o las 72 horas que están estableciendo. Hacemos un receso y continuamos con la orden del día, el día lunes, que estaríamos ya en los términos. Y continuamos con la orden del día como está ya especificado. Y hacemos la mesa de trabajo el día de mañana. ¿Les parece? Mañana sería la mesa de trabajo. ¿Sí? Sí, para poder cumplir con lo que establecemos con las ideas. Bueno, entonces, revisar los documentos. Y revisar la documentación y lo que nos están observando. Ahora, querida presidenta, vuelvo al mismo tema. Si estos asuntos no son turnados a la sindicatura 72 horas previos a la sesión de la comisión, serán inválidos. Vuelvo a repetir lo mismo. Si no cumple con la fracción segunda del artículo octavo, se caería en responsabilidad. Yo vuelvo a mencionar la mesa. Si no me circulan los asuntos 72 horas antes, entonces, nos tomaré otras acciones. Bien. Si lo estamos decretando en el receso síndico, ¿estaríamos dentro de las 72 horas para poder reciclar la documentación que está pidiendo? Que nos hagan llegar. Son tres días. Por favor, el secretario técnico, que es su obligación por escrito, mediante oficio, todos los asuntos a la sindicatura 72 horas antes, para poder entrar a la discusión o a la mesa de trabajo y posteriormente a la sesión de la comisión. Yo creo que es claro lo que estoy solicitando. Y así será. Entonces, adelante. Gracias. Buenas tardes. Me puso en tacto Pedro de los temas que solo se van a tratar en esta sesión. Yo estoy de acuerdo en el porqué hay abundante información, que fue difícil tal vez que muchos compañeros la puedan revisar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. no tengo ninguna duda en relación al documento que nos mandaron, puesto que en la administración pasada fui parte de la común también. Fui síndico, fui secretario del ayuntamiento, conozco la secuencia que han tenido, todas esas solicitudes. Y yo lo personal no tengo ninguna duda, tengo confianza incluso en el proceso como se está llevando. Yo lo personal sí tengo especial inquietud en el tema de la colonia Francisco Villa. Qué bueno que está aquí en listado para verlo el día de hoy, planta puntabilizadora número 3. Pero solamente se está considerando el espacio público. Hay una deuda histórica con los habitantes de esa comunidad, de la colonia Francisco Villa. Y yo sí quiero ponerlo a consideración, compañera, la señora presidenta, que podamos de manera consciente, los integrantes de esta comisión, todo este cúmulo de información está, porque ha sido un trabajo de muchos años, que no ha podido avanzar con velocidad. Y sí es importante, ya que van a detectar el receso, que ojalá aprovechemos esas 72 horas, para quienes puedan tener alguna duda, poderse abocar al estudio. Y sí pedirles, de manera consciente, que una vez que se reinicen los trabajos, pues podamos abocarnos a la votación y al acuerdo correspondiente para que continuemos trámites. Independientemente de ello, no concluye el proceso de titulación aquí. Es decir, solamente es uno de muchos pasos que tenemos que dar. Y seguramente en el camino habrá ajustes que se tengan que dar, habrá información que se tenga que complementar. Pero sí quiero hacerlos sensibles, de que la gente afuera está esperando una respuesta de nosotros. Y esa va a ser mi postura de empujar, y cómo sí hacemos que las cosas caminen hacia adelante, porque la gente está desesperada ya, de que quieren avanzar en los trámites de regularización. Y esto es tan importante que nosotros somos responsables. Ya llevamos, cuenten de casi ocho meses, que ha avanzado la comisión, no hemos avanzado nada, y tenemos que empezar a darle celeridad a las cosas para que podamos avanzar. El chiste es avanzar, y es dar solución a las personas, y poder resolver cualquier dimisión que pudiera haber entre nosotros, pues es resolverla de la mejor manera. Y bueno, también, pues para eso son las democracias, por eso estamos representadas las distintas fuerzas. Si una vez después a 72 horas, no se resuelve conforme al debate o las posturas, alguna situación, pues sometámoslo a la votación, que continúe su trámite, que el Pleno delibere lo que crea correspondiente, pero sí pedirle, Presidenta, que después de las 72 horas no detengamos ya los trabajos, porque ya con los meses que han transcurrido, pues ha sido suficiente como para podernos esperar más después de las 72 horas. Y sí pedirle de manera puntual a usted y al profesor Carlos, dicho lugar, dicho polígono de la Colonia Francisco Villa, también conocida como El Mirador, poner especial cuidado, atención ahí, y también preservar las áreas verdes o sardinadas, lo que quiera de ahí, lo que se pudo rescatar, también conservarlo independientemente de lo de la planta totalizadora, que puede ser para equipamiento. No por tomar esto, descuidemos lo poco que tiene. Les cuento mi parte y gracias. Muy bien, pues con las observaciones, gracias, refirió. Con las observaciones que nos hacen, tanto en sindicaturas como refirió Rosalto Bañales, se somete entonces a su consideración para que el día de mañana a 10 de la mañana en las instalaciones del Instituto de la Mujer podamos realizar la mesa de trabajo y el lunes a las 13 horas retomar los trabajos de la Comunidad. Se pone a su consideración para su votación. Se tiene que ir levantando la mano, por favor. Aprobado. Gracias. Ah, por... ¿Vale? En contra. Hay una en contra. Bien. Entonces, de esta manera, se aprueba con mayoría. ¿Es cuanto, compañero? Muchas gracias. Gracias.